Tremendo río Cuando la patrulla se acercó, no quedaba nadie allí Pepe Marco y el bolín, escaparon de su aquello Estos gobiernos crudos, sé que huyeron muy deprisa Y llegó la policía, preguntando qué pasó Nadie, nadie contestaba, y vinieron donde vi Yo le dije, mire, mire, yo lo que vi fue correr Lo que quedó fue el polvaro, que aquella gente dejó No sé nada, que el testigo he hecho a correr No sé nada, que el testigo he hecho a correr Yo llegué cuando corría, como aquel ala llega No sé nada, que el testigo he hecho a correr No sé nada, que el testigo he hecho a correr No sé nada, que el testigo he hecho a correr No sé nada, que el testigo he hecho a correr El testigo he hecho a correr Gualia, 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 gualia Con el oque va a correr No sé nada, que el testigo he hecho a correr No sé nada, que el testigo he hecho a correr ¡Valia! ¡Valia! ¡Aquí, ven acá! ¡Valia, ven acá, Valia! ¡El testigo de Chocolín! ¡El testigo de Chocolín! ¡El testigo de Chocolín! ¡No será nada! ¡El testigo de Chocolín! ¡No será nada! El testigo hecho a correr Yo llegué cuando corría Porque la ala llegó No sé nada El testigo hecho a correr No sé nada El testigo hecho a correr Lo que queda fue volver Que aunque ya esté lejos No sé nada El testigo hecho a correr El testigo hecho a correr